En Aguachica asesinaron con arma blanca a un habitante de calle identificado como José Alejandro López León, de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un lote baldío del barrio Obregón, del mencionado municipio. Se sabe que el oxizo era Oriudo de Caquetá y presentaba cuatro anotaciones judiciales. Un habitante de calle fue asesinado a puñal la madrugada de este martes en hecho registrado en la calle 16 Norte, número 36 en el barrio Obregón, en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar. Se trata de José Alejandro López León, de 23 años, natural de Cartagena, del Chairá, Caquetá, el cual recibió cuatro heridas con arma blanca luego de que un sujeto lo abordara y lo apuñalara, según conoció C.N.C. Valledupar. Ante tal situación, peritos judiciales llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor.